Luego a Dios tenerte a mi lado y entonces poderte abrazar Si no estás aquí, ya no faltará yo por ti pelearé hasta el final Te amo y más Te amo y sabrás que nadie como yo te amará En esta canción yo creo quien soy Amor más que amor es el mío y lo siento Amor más que amor es el tú y lo siento Amor más que amor es el nuestro si tú me lo das